Música Después de cada marcha nosotros llegamos con el equipo de trabajo a barrer, a recoger las piedras, los vidrios, todo lo que haya dejado, los residuos después de la marcha para entregarle de inmediato la ciudad brillante, la ciudad bonita, limpia Bucaramanga. En cualquier lugar de Bucaramanga que hayan habido marchas y que hayan habido desmanes, nosotros siempre estamos dispuestos 24-7 a estar pendientes de la ciudad para tener una buena presentación y de paso evitar accidentes. Pedirle a las personas que salen a marchar, que tienen todo su derecho de protestar, pero no destruir la ciudad, no acabar lo que con tanto esfuerzo de pronto se haya construido. Ayudemos a mantener a Bucaramanga intachable y bonita. Cada cosa que dañamos vale plata y nos perjudica a todos. Bucaramanga brillante es una tarea de todos.